Hola, soy Dr. Ortega. Estás en tu cuarto día postoperatorio. Ya estás empezando a sentirte mejor y obviamente estás inspeccionando los resultados. Pero no te asustes porque los resultados iniciales no son el resultado final y no deberías estar traumado. Vas a ver una mejoría en el aspecto del busto a través de las semanas siguientes. Por lo tanto, ponte optimista y piensa todo positivo. Nos veremos pronto en un consultorio. Chao.